hola chicos bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a compartir con vosotros como defino mis rizos si tienes instalado un cochilo rizo o una peluca de estructura rizara como la tengo yo sabes que cuando lo lavas todo está muy bonito todo está muy definido pero mientras tanto que va pasando el tiempo los rizos se vuelven menos definidos y mucho más grandes si no te interesa quedarte con este look hoy te voy a enseñar hoy te voy a enseñar cómo definirlos un poquito más sin necesidad de lavarlos ahora os voy a enseñar directamente qué productos o qué cosas voy a usar para definir los rizos un poquito más necesitas un que necesitas un secador de cabellos como éste y con esta cabeza grande que te ayuda a no se llama tengo un nombre pero ahora mismo no me acuerdo del nombre pero podéis hacer la idea viene con diferentes attachments se llaman con diferentes cabezales se puede decir vienen con diferentes cabezales y esa y ese cabezal es muy es muy beneficioso para cabellos rizados ahora ven estas un secador como éste necesitas un peine así con dientes abiertos y necesitas otro peine así necesitas cualquier producto para hacer para sellar los rizos voy a usar el kinky color natural necesitas un aceite o cualquiera cualquiera que sea yo yo estoy utilizando es el argan oil de moraco y se ve así necesitas una botellita de spray necesitas una botellita de spray con agua dentro eso solo es agua no tiene ningún otro producto dentro y necesitas unas gomas como estas dos de ellas son suficientes y necesitas necesitas una pinza para agarrar los cabellos eso es todo lo que necesitas y bueno eso es todo nos vemos en un rato ok hasta luego no 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 Ya estamos a la mitad del proceso y he pensado hablar con vosotros y simplemente explicaros lo que estoy haciendo, explicar los dos pasos y el por qué los hago. Ahora el pelo rizado es un pelo que se vuelve muy seco probablemente por el proceso en el que tiene que pasar para conseguir esa textura. Lo más importante cuando se trata de pelo rizado es darle un poquito de agua. El pelo rizado le gusta agua, si no lo sabes te darás cuenta que aparenta estar muy seco. Entonces el primer paso que hago es mojarlo un poquito con ese spray y eso lo hago en todo el pelo comenzando desde la raíz hasta las puntas. Me aseguro de que está bien saturado con agua pero evito el hecho de que el agua empiece a gotear que llegue a este nivel porque sinceramente tengo que salir y no puedo permitirme el lujo de tenerlo tan mojado que al final voy a salir a la calle. El segundo paso después de que ya le has saturado con agua es empezar a peinar. Empiezas con ese peine y empiezas desde las puntas y luego vas gradualmente subiendo hasta la raíz. Y tener mucha paciencia con el pelo rizado, mucha mucha paciencia. Vas peinando hasta que ya no haya más nudos o hasta que te sientas como de rápido o como de fácil pasa el peine en el pelo. Vas peinando, peinando, peinando. Y si sientes que las puntas como estas, veis, están un poquito secas, le añades un poquito más de agua. De hecho, le añade un poquito más de agua. Ya siento que están bien las puntas bien saturadas. Y el siguiente paso es coger una crema selladora. Estoy usando la de King Q Curly Natural. Y es una pequeña cantidad así. Y luego lo que haces es ponerlo en la sección de pelo que has quitado. Saturarlo muy bien desde la raíz hasta la punta. Es lo que haces. Y eso, este proceso que estoy haciendo ahora, lo hago una vez a la semana. Y luego peino un poquito más. Las pelucas, las pelucas que cojo, las tengo durante dos semanas. Sí, como máximo dos semanas. Después me lavo los cabellos, lavo la peluca y vuelvo a instalar. Así es como hago el proceso. Después ahora es solo peinar con esto para definir los rizos. Porque todos los nudos casi ya están fuera de esta sección de pelo. Ahora lo que viene es definir. Lo que viene es definir. Y si en algún momento ves que las puntas no se encogen muy bien, es porque necesitan más humedad, necesitan más agua. Y solo le echas un poquito más de agua y sigues peinando. Y yo siento que ya están perfectamente, ya está perfectamente rizado. Y ahí lo dejo. Bueno, le doy un poquito así. Y ahí le dejo. Y eso es lo que voy a ir haciendo en el resto del pelo. Y volvemos en unos minutos. Y voilà. Ese es el resultado. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Espero que hayáis aprendido algo. Si seguís teniendo alguna pregunta después de toda esa explicación y todos esos pasos que he dado, pues nada, ya sabéis, podéis dejarme la pregunta en la sección de comentarios. Entonces, ¿sabéis? No tiene que ser una pregunta. Simplemente darme un comentario cómo os ha parecido el vídeo. Si habéis aprendido algo. Si yo qué sé. Si habéis visto algo que me gusta. Simplemente decirme cómo os parecen mis vídeos. Si hay algo a cambiar o para bien o para mal. Si hay algo que no os gusta. Me lo podéis decir porque yo necesito consejos. Y si estás viendo este vídeo y no te has suscrito a mi canal, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Unirte, simplemente unirte a nuestro canal. Y darle a suscribir aquí. Pues eso es todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos. Adiós.